¡No ve, no vea! ¡Muy la razón va que son! ¡Que va a dejar de parar! ¡No ve, no vea! ¡Que va a pasar con el mejor! ¡Que va a pasar con el mejor! ¡No ve, no vea! ¡Que va a pasar con el mejor! ¡Que va a pasar con el mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!